Celebramos el segundo domingo de Navidad. El amor de Dios, manifestado plenamente en Jesucristo, constituye toda la esencia misma de la revelación. Dios nos ama, es el clamor fundamental que recorre desde el origen hasta el final del cristianismo y que reivindica su gran aportación en el tejido social. Ante este amor misericordioso, el creyente responde por la fe, que en el fondo es la respuesta libre y obediente a un Dios que se comunica en amor. En el Evangelio de este segundo domingo de Navidad, leemos el Evangelio de San Juan. El prólogo de este Evangelio es una introducción solemne distribuida en siete estrofas de estructura semita, donde se contempla la plenitud de la revelación que nos ha traído Jesucristo, el Logos, el Verbo, que ha salido del Padre y que se ha hecho hombre, la sabiduría que estaba en Dios. Pidamos en esta Navidad el don de la gratuidad, la generosidad, el desprendimiento y la sencillez. Amén.